Resulta que el protagonista de la película dirigida por Ridley Scott hace ya más de 20 años con la que ganó un Oscar al mejor actor principal por su papel de máximo décimo meridio, no paran de preguntarle acerca de la segunda película que llevará su mismo nombre, protagonizada esta vez por Paul Mescal, Denzel Washington y Pedro Pascal. El actor de Gladiator afirma literalmente, cuando salió la noticia y le preguntaron en su momento por ella, toda clase de interrogantes sobre el nuevo proyecto de Ridley Scott que deberían pagarle por la cantidad de preguntas que le hacen acerca de dicha película, cuando lo gracioso del caso es que ni siquiera está en ella. Sigue afirmando el actor ganador del Oscar por Gladiator, no sé nada acerca del reparto, no sé nada sobre la trama, y no debería, ¿cierto? Ya que estoy muerto, no tengo ni idea de lo que están haciendo y además no tiene nada que ver conmigo. En ese mundo estoy literalmente muerto, seis pies bajo tierra. Estuvo en Malta recientemente y se dio cuenta, comprobó por él mismo, que estaban reconstruyendo de nuevo el Coliseo, tal y como hicieron en 1999, justo en el mismo sitio, daba la sensación como si estuvieras en un túnel del tiempo, sin saber exactamente qué año es. Afirma el actor que al ver aquello siente ciertos celos de que se vaya a hacer una segunda parte, y si es así, Ridley Scott debe tener una buena razón para ello. Digamos que a Russell Crowe le inflaron a preguntas acerca de dicho proyecto, ya que participó en la primera, fue el protagonista indiscutible, pero que él por obvias razones no sabe absolutamente nada sobre el tema, y además no sabía qué responder a dichas preguntas, poniéndole en una situación algo incómoda. El actor está sorprendido, al igual que el resto, ya que estamos hablando de una película donde se supone que no habría una segunda parte, una historia para ser contada una sola vez.